muy buenas noches amigos sean otra vez bienvenidos a incongruente games en esta ocasión voy a probar un pequeño mod que ya había probado algunos cuantos bueno no no tanto no se ha subido pero salió uno interesante que me gustó que es de ellie de videojuego the last of us pero bueno este mod es para resident evil 2 que por lo visto cambia el atuendo de declare el que tiene todo el traje del que supuestamente era el resident evil 1.5 y lo cambia por este aspecto de la pequeña ellie vamos a ver si funcionó esto que bueno este line mod no es tan complicado simplemente con la aplicación esa es solamente darle clic y ya te reemplaza los atuendos no había podido jugar continuar con este pues básicamente por falta de tiempo por trabajo editar los vídeos del canal principal y la verdad lleva bastante tiempo te consume mucho tiempo y ya no tienes tiempo para para nada absolutamente así que pero no quería pasar deja pasar la oportunidad de probar este juego este juego este mod que justamente a mí ya tengo hasta acá resident evil 3 el anuncio que acaba de salir creo que al visión a solamente una una persona está claro normal ahí está el y para ser una persona creo que le quedó bastante bien pero hemos hecho una partida continuar a ver déjeme chica con una nueva partida con clear standard standard está bien de este juego y con de me quedé creo que cuando salió el tyrant y hasta ahí lo dejé y ya no había podido continuar y hasta la fecha no lo he tocado también tengo muchos juegos por ahí que compré hace ya casi un año y no los he podido jugar que bueno es normal soy la única persona conozco a muchos también que tienen juegos de playstation 4 de xbox que aún los tienen todavía con celofán y todo y por falta de tiempo pues tampoco se han podido jugar y van poco a poco jugando su biblioteca de videojuegos que ya tienen casi como dos años que salieron ahí va la ellie hoy está muy bien ese a simple vista se ve muy bien a ver qué tal se ve su rostro hay muchos muchos mods pero son hechos por muchas personas y entre varias se van ayudando hoy está muy bien está muy bien conseguido este modo en la página se llama nexus y hay un montón de mods para varios juegos pero se van a ir retroalimentando muchas personas y bueno yo creo que sería más sencillo así que este amigo que se lo aventó creo solo este mod y le quedó bastante bien vamos a ver qué pasa con abrir una puerta hola mira está bien el rostro ya quedó muy bien hay alguien ahí o maldito zancudo me acaba de picar un zancudo pero no tenga dengue porque me tenga dengue ya me jodí hola bien está bien lo tengo configuración creo no más a no a ultra sino a creo máximo estás bien con cuál disparaba no tengo pistola dura ya verdad voy a ver aunque se me ve un poquito raro esa esa coleta oh dios mío acaso tiene que apuntar con cual se apuntaba y le dolo tranquila Eli oh maestro desgraciado con cual recargaba con permisito con la llave con tan las chicas sexys con cual agarraba la ahi esta oye ya me acuerdo ni con cual agarraba las cosas ese güey no está muerto verdad tiene que volver a revivir pero antes de que lo haga oh oh mamá ya tengo una bala se acabaron las balas no tengo más cinco para pegarle a este cabrón en la jeta ya se murió ahora sí ahora sí ahí nos vemos amigo no cabe nada no ok llave si si llave 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 ok usar yes aún me falta jugar también este estos videojuegos que realmente se ganó unos premios muy bárbaros y yo aún no lo he jugado y tiene muchas buenas críticas y ya todos lo conocen espero poder pronto darme el tiempo de echarle un vistazo a Last of Us me va a salir un segundo y promete demasiado y promete también arrasar con los premios hay que salir de aquí la cara la cara añillada que jajaja está bien esta aunque está muy alta para hacer rally pero pues no podían cambiar también todo el el modelo ay bueno aquí está mi perro ahora que cayó una naranja encima encima de la lámina que está allá afuera a a a agarra a a a a a a a a bada chizombis a ahora vamos a ver mejor ahora si el modelo de qué está pasando . está un poco como a ver a ver aunque no he visto muy bien pero si se nota un poquito que nos está como cachetón sería pero está muy bien clavado el mod del personaje creo que también salió apenas uno un mes más o menos de Jill Valentine de Resident Evil 3 para este juego un mod para este juego ok, vamos a soltarnos esto porque nos interesa la intro dejaré el link aunque está por todos lados, lo pueden encontrar muy fácilmente, pero dejaré si tienen curiosidad de instalarlo dejaré el link del mod en la descripción y bueno también ustedes para que lo chequen y lo traten de instalar es muy fácil no echa a perder el juego y se puede también instalar muy sencillo necesitarían el programa así que también voy a buscar el link del programa para dejarlo ahí, por si lo ocupan y bueno, pues a probar solamente ¿aquí qué pasaba? ¿ya pasaba aquello del camión? oh no, aquí estaban todavía viendo la ciudad y todas las ruinas que hay tendremos que seguir caminando vienen buenos estrenos para este 2020 está la de Dragon Ball la de Kakaroto se ve muy bien y obviamente también Resident Evil 3 como que se desaparecen dientes ¿no? en unas escenas o que pecs a ver, a ver no está bien quería haber visto como negro al lío de sus dientes como si estuviera chinguela que joder Lev, sal ¡salda, ahora! no puedo no puedo agárrate agárrate ¡Mierda! ¡Dos! ¡Dred! ¡Dred, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! Vale ¡Joder! ¡Joder! ¡Sí, gato! ¡Debería la comisaría! Muy bien, Ellis es tiempo de ok, listamos es tiempo de correr con permiso no puedo debo irme vámonos a la comisaría para ver las escenas de la pequeña Ellie en Rancón ¡Sí! cambió los tipos de zombies por otros muertos vivientes la comisaría ya casi estoy acá había otros zombies no no, acá no hay no, Luis oye recordaba que corría más rápido, ¿no? ¿voy corriendo? sí, sí voy a correr ¡Oh! me loco ok ¿y se funciona? no, no funciona ahí está un mod del Tyrant ese está muy gracioso porque el Dao viene huyendo de los de los zombies y conversa con todos los personajes que encuentras aquí una vez cuando estaba instalando esto no sé qué pasó un error acá y traspasé esta barrera y ya nunca pude regresar y era en la demo no sé por qué pasó eso yo nunca me voy a ocurrir hasta ese momento nada más ok balas aquí ¿qué había? ¿eso qué? ah imagínate escribir esto ok saltar aquí había algo balas no era para dejar cosas nada más y por aquí estaba este sprite pero vamos a ver más escenas más cinemáticas con el motor del juego y con este mod venga mira la cara de Ellie está muy perfecta hay algunos mods de paga todavía creo que no sé estoy seguro si en Nexus o no no son otros cuates de Patreon y no sé cuánto bueno tienes que apoyar con me imagino que con 10 dólares algo así para poder acceder a esos a esos mods especiales que han hecho pues ellos ¿dónde había? no me acuerdo acá había balas ¿no? oh sí es lo que quería balas creo que es lo único que quería oh había un mapa también por acá o algo así ¿o no era acá? oh no aún no o sea acá es en la otra habitación más adelante vamos pequeña Ellie vientos es el daño de mujeres Arkavia sí un spray nunca está de más ya voy muchacho no la persiana rápido rápido súbela dame la mano ayúda espera dame la otra mano está bien está bien te tengo lo siento adiós ok ok acá están los de las con cual quito esto ok adiós no había no había hecho ese truco bueno esa táctica de ay estúpido mi puntería está del nabo adiós qué tengo que hacer acá sí sí tómala estás bien sí se acabó por ahora marvin gracias se ve que alguien te ha enseñado bien sí puedo arreglarme la sola vamos nadie sabe cómo empezó hay muchas teorías pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zumbis sí me he dado cuenta no la pierdas por si acaso no voy a quedarme mucho me iré cuando encuentre a Chris eres hermana de Chris sí ¿por qué? ¿sabes dónde está? está de vacaciones en Europa desde hace semanas ¿vacaciones? eso eso es genial pues te diré más parece que hay una salida a través de este pasaje bien deberíamos ir a un hospital oh no olvídame puedo cuidarme solo no no seas ridículo necesitas ayuda escucha Claire ponte a salvo para que puedas ver a tu hermano toma lo necesitarás no vas a necesitarlo ten cuidado oh mira qué perfección de rostro lograron estuvo muy bueno este mod no importa quiénes fueran no dudes acaba con ellos casi como si fuera un DLC genuino bueno chico tú lo has dicho un cuchillo yes bueno amigos hasta aquí yo creo que dejaría este pequeño en play solamente era para checar este este mod que estaba interesante y la verdad que estaba muy bueno no puedo bailar el rostro de la pequeña Ellie aquí junto a una foto junto a Marvin oh no puedo oh la cámara no funciona así ahí está junto a Marvin eso ahí ahí quédate Marvin necesito para la miniatura muy bien a ver este Ellie ve para acá Ellie no para acá no Ellie qué estás haciendo Ellie ah Ellie ya arruinó la fotografía a ver cómo cómo diablos ahí está eso y eso para allá a ver ah ya junto a Marvin ahí 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 bueno ya qué más da este ah dejen dejen checar ahora dónde me quedé no sé si tengo aún yo guardada mi avance de aquel entonces de aquel lejano no sé cuándo salió este juego ya no me acuerdo creo en febrero o algo así a ver mod historia ok es historia carga partida oh sí están todavía mira a ver cuál es la última partida que tengo yo guardada creo que ah 12 a ver déjame ver si es esta cuando está ya oh pero que tengo también un mod activado de del tyrant y está está este cómo se llama está eso el payaso Pennywise está como 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 este amigo de oh no está por acá yo pensé que sí estaba pero escucho pasos ah sabía que te encontraba a ti desgraciado maldito mal nacido toma y también tengo por acá a Marvin convertido en zombie me parece recordar oh y también estoy que me lleva la tostada con cuál oh y no tengo nada con qué curarme ah hijo de su madre ya cargue Marvin me estorbas muchacho oh chinga no me acordaba de esto que también no me puedo morir lo siento Marvin wey corre muy despacio muchacho muchacho uy si le pego a esto no habrá una explosión aún más fuerte o son solamente de adorno esos tanques uy wey ok me quedé sin con cuál me quedé sin balas esto que es uh maldición en la pistolita bueno a nada está bien vale hay que seguir qué le pasó al al tipo este a ver no no yo pensé que iba a explotar eso bueno hay que seguir dijera está Claire digo Ellie y no sé a dónde vamos a seguir pero ella quiere seguir oh muchacho a dónde chinga tengo que ir no me acuerdo oh muchacho oh tipo dónde carajos estoy oh ok creo que ya la cagué en entrar acá había un zombie no va a entrar el payaso asesino oh ya entró no me di cuenta escucho como que están abriendo puertas y no puede ser más que otro que él no tengo balas wey nomás tengo dos que pex ok al parecer no vine para acá yo imaginé que sí vendría ¿dónde chingas ese ruido? oye ¿la puerta se abrió? bien vámonos ya a la muerte segura hola con permiso izquierda derecha ¿cuál era? oh acá ay ay me quedó oh maldito acá no puedes entrar lo que quieras perro vamos a ver aquí no tengo ok es para ir primeros auxilios aquí ya no había nada creo que no no tengo una escopeta o algo así aquí mmm 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 no ¿esto qué es? ¿qué es esto? oh oh no esto es otra cosa pensé que eran balas no 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 ¿estos para qué son? ¿no son para esto? bueno vámonos ya ¿no? ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tiene por acá Tiene que aparecer el El tipo este Bueno, no apareció Oh, no puedo apuntar desde acá Oh, sí, otra vez pasa Oh, se acabó las balas Bueno, se acabó la diversión, chicos No hay munición Y no cargué ahí en mi... What the fuck Adiós No puedo bajar ¿Cómo que no puedo bajar? Quítate Hey Shhh Ah, ¿Con cuál subí a la escalera? ¿Con cuál subí a la escalera? Ah, mira, no me pegó Ah, pero este güey sí Oh Oye, Tom Madre ¿Cómo subo la escalera? ¿Con A? Ahí está Ahí viene el tipo este Bueno, chicos Hasta aquí dejamos Este pequeño gameplay Que el objetivo Era probar Este pequeño mod De Ellie Y no sé Si a Kelly Puede bajar De allá arriba Por donde sea Creo que sí Echa un brinco O algo así, ¿no? ¡Ay! Joder, su madre No lo vi Ah, ¿Cómo sale Que vengo por acá? Qué tramposo Este güey No puedo Echar un brinco Yo por acá Ah, no puedo bajar Porque voy a ir subiendo Ok Bueno Vamos a enfrentarlo Cara a cara Hijo de Perfect Hijo de ¿Qué hace? ¿Se comió la Cara? Ok Hasta acá termina Este pequeño gameplay Has muerto Bien, chicos Dejaré en la descripción Los enlaces Por si quieren probarlo Y bueno Solamente a divertirse Un poco con estos mods Chao Chao I cía A 38 A A A A A A Gracias.